¿Quieres saber cuáles son las mejores islas de Boxfight y Sun Wars con la nueva escopeta de carga? Pues sí amigos, el día de hoy les voy a enseñar cuáles son las mejores islas personalmente para mí con la nueva escopeta de carga. Ya que la escopeta de carga a muchos de nosotros sinceramente nos ha traído un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque es un poco difícil de dominar, por así decirlo, la nueva escopeta de carga. Así que también por esa razón les traje unas islas para que ustedes puedan jugar con la nueva escopeta de carga. Y si es que no saben cómo entrar en creativo con la nueva escopeta de carga, ya hice un video anteriormente que te lo estaré dejando por aquí en la esquina. Para que tú vayas y veas cómo puedes jugar con la nueva escopeta de carga en creativo con todos tus amigos, básicamente. Y antes de continuar con el video, quiero enviar un saludo a todos sus cracks de aquí que se suscribieron en el anterior video y comentaron soy nuevo. Si tú eres nuevo y quieres que te envíe un saludo en el próximo video, lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita y compartir con todos tus amigos. Y por último, obviamente, comentar su nuevo saludo, amigo, alguna referencia que distinga del gesto que tú eres nuevo. Y si por si acaso no saliste en este video, no te preocupes porque te estaré mandando de todas maneras saludos en el próximo video. Simplemente que son demasiados y lo vamos a dividir como que en videos, pero estaré saludando completamente a todos en el próximo video. Y sin nada más que decir, comencemos con el primer mapa o isla, como tú quieras llamarlo, de Boxfight con la nueva escopeta de carga. Como les dije, esta primera isla es de Boxfight, para que te eches unas buenas horas de Boxfight con tus amigos. Primero que nada, les voy a dejar el código en pantalla. Y bueno, ese es el código. Ahora toca decir las ventajas y desventajas de esta isla en específico. La ventaja de esta isla es que literal tienes la escopeta de carga para poder practicar con tus amigos. Pero la desventaja sería que en cada sonda que termine, tienes que escoger nuevamente tu loot y buscar la escopeta de carga nuevamente. Pero también la ventaja es que si también te abusiste de jugar con la escopeta de carga, pues básicamente puedes cambiar a una escopeta táctica. Puedes llevar el botiquín, puedes llevar el fusil de caza, lo que tú quieras. Entonces esa sería la ventaja, es que básicamente puedes cambiar tu loot al que quieras en cada sonda. Entonces básicamente en esto consistiría esta isla. Una vez que ya tengan tú y tus amigos el loot ya bien establecido, simplemente tienes que darle al botón del medio y iniciarían la partida. Pues esa sería la primera isla. Y vamos por la segunda isla que personalmente creo que es la mejor isla. En esta segunda isla de Boxfight y Sunwars, pues básicamente tienes que buscar la escopeta de carga en una partida. Y en la siguiente, pues básicamente vas a tener la escopeta de carga ya predeterminada. La ventaja es que simplemente tienes que escoger una escopeta, la que más te guste. Por ejemplo, en nuestro caso queremos practicar con la escopeta de carga. Entonces tú simplemente escoges la escopeta de carga y automáticamente en todas las partidas vas a entrar con la escopeta de carga. Y si no te gusta la escopeta de carga, pues simplemente escoges la escopeta táctica y automáticamente en todas las partidas estarás entrando con la escopeta táctica. Y pues básicamente eso sería lo bueno de esta isla, que tienes el Boxfight y el Sunwars a la vez. Entonces es muy interesante esta isla, me gusta a mí demasiado. En esta segunda isla no tienes que escoger en cada sonda tu inventario. Entonces eso sería lo mejor de esta isla. Y ahora sí vamos por la segunda isla, que es igual Boxfight, pero eso sí, es de 2 vs 2. Esta segunda isla, pues es bastante interesante de igual manera. Ya que a esta segunda isla puedes echarte unos 2 vs 2. Pero como te dije, en todas las islas te voy a decir las ventajas y desventajas. Primero que nada, ni bien entras a la isla, tienen que cambiarse de equipo desde darle a iniciar. Porque si no te cambias de equipo, no van a poder hacerse daño ninguno. Entonces eso sería lo malo de esta isla. Por ejemplo, si quieren echarse un 2 vs 2, pues los dos amigos tienen que estar automáticamente en el equipo 2. Y el equipo enemigo tiene que estar en el equipo 3, 4, en el que tú quieras, pero tiene que estar en un equipo distinto. Y pues básicamente sería eso. Una vez que ya tengan seleccionados los equipos, pues se van al equipo Zoho o al equipo azul. El mismo equipo que formaron tiene que entrar en un mismo color de los cuadros que estarán viendo en pantalla. Y ahí dices Zoho y azul. Entonces básicamente sería eso. Pero lo bueno de este mapa es que los ganadores ya no tienen que buscar su loot en cada partida. Pero lo malo sería que los que van a perder van a tener que estar buscando nuevamente la escopeta de carga. Van a estar buscando, buscando minis, splash o lo que tú quieras llevar. Pero tienes que estar buscando constantemente el que pierda. Y pues bueno amigos, eso sería el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y sé que estuve un poco perdido en lo que sería YouTube. Pero bueno, espero que les guste este video. Y sin nada más que decir, yo me despido. Hasta la próxima. Adiós.